Gracias Estudios, muy buenas tardes, nos trasladamos hasta el frontis de la Gobernación Provincial de San Antonio para contarles sobre una actividad que se realizó durante esta mañana, gran parte de esta mañana y la tarde sobre la visita de cuatro delegaciones de personeros de gobierno, tanto privados como de gobierno de diferentes países de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia que vinieron a ver más o menos lo que son los trabajos de productividad y negocios de adelantos de la provincia concretamente llegaron a la ciudad de San Antonio y estuvieron en la Gobernación Provincial como bien les contaba para saber un poco más sobre la importancia de la visita de estos grupos, de estas delegaciones como bien les decía, de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia que llegaron hasta nuestro país y posteriormente hasta nuestra provincia, es que habló el Gobernador Provincial Víctor Torres dando los datos más o menos sobre la importancia, como bien les comentaba, de la visita de estas delegaciones Bueno, la verdad que para nosotros es súper significativo que gente representante de cuatro países de Latinoamérica entre ellos algunos alcaldes y también funcionarios públicos nos visiten hoy día primero al país, a Chile y además es que esta pasantía se realiza en la provincia de San Antonio esto deja de manifiesto un poco la importancia que hemos ido adquiriendo respecto a algunos temas de relevancia fundamentalmente orientados tanto al ordenamiento territorial como al desarrollo productivo y económico y la experiencia pública o privada que se ha estado viviendo en la provincia de San Antonio en la pasantía que están realizando estas personas precisamente está apuntada a ganar experiencia respecto a estos temas que he mencionado y han elegido, digamos, a San Antonio como un espacio, digamos, importante dentro de su agenda para poder compartir esta experiencia y poder ir aprendiendo lo que se ha estado realizando durante este tiempo en nuestra provincia Bueno, esas fueron las palabras de Víctor Torres, el Gobernador Provincial de San Antonio que nos contaba un poco más sobre la importancia de la visita de estas delegaciones y sobre el valor de poder mostrar lo que se está realizando en nuestra provincia en general sobre productividad y sobre adelantos en lo que son negocios en nuestra provincia como bien les comentaba para saber un poco más sobre el tema de la Oficina Provincial de Desarrollo Productivo que también hizo una presentación en esta instancia en la visita de estas delegaciones habló Francisco Vázquez, fue el que hizo la presentación demostrando un poco sobre los puntos en los que está avanzando en productividad y desarrollo en nuestra provincia es que él habló y pasamos a escuchar sus palabras y el comentario más o menos que hizo sobre esta presentación Mira, lo importante de esto es por un lado la internacionalización de nuestro territorio o sea, hacer que nuestro territorio no solamente sea de carácter local que nos conozcamos también en Chile y en la región sino que también traspasar nuestras fronteras Hoy día la CEPAL que nos haya dado esta posibilidad de tener esta actuación nos da una facilidad bastante grande de poder hacer nuevos nexos de dar a conocer las bondades que podemos tener, buenas y malas nosotros sabemos que hay componentes que pueden ser significativos y otros no pero sin embargo esa experiencia que nosotros hemos ido generando va a servir de ejercicio a otros que están tratando de partir a su vez también es necesario manifestar que el interés que nosotros queremos dar como oficina a este tipo de eventos va en el marco de poder mostrar lo que hemos podido ir avanzando que ha sido bastante callado pero bastante significativo y que a su vez también queremos el día de mañana marcar esa presencia a nivel internacional también dado que por ejemplo si el puerto de San Antonio hoy día mueve mucha carga qué características podemos generar para que ese incentivo también se pueda visualizar en la comunidad lo que hablamos de un centro de innovación en logística portuaria es una componente que la queremos dar a conocer con más fuerza más adelante y que a su vez también sea ya un punto de partida interesante que permita la unión entre la ciudad y el puerto Bueno, esas fueron las palabras de Francisco Vázquez el encargado de la Oficina Provincial de Desarrollo Productivo que nos comentaba un poco más sobre la exposición que se realizó por parte de él a estas cuatro delegaciones que vinieron de cuatro países como bien les comentaba Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia para saber un poco más también sobre la opinión de una de las delegaciones concretamente uno de los representantes de la delegación de Ecuador Germán Arevalo que nos comentaba un poco más sobre la experiencia y sobre el motivo de la visita hasta nuestra provincia pasemos a escuchar sus palabras Realmente lo que me motivó a venir para acá fue justamente conocer las experiencias sobre desarrollo económico local y ordenamiento territorial Nosotros allá, yo trabajo con municipios y pues estamos empeñados en hacer algo similar de lo que acabo de ver es justamente algo que nosotros empezamos a hacerlo ya nosotros tenemos allá un plan de desarrollo estratégico cantonal pero nos tapamos con la triste realidad de que allá pues las situaciones son diferentes trabajamos con sectores campesinos indígenas bastante empobrecidos con niveles de pobreza del 97% y de indigencia que rellen en el 92, 93% esto nos dificulta muchísimo a nosotros pues poder emprender como vemos acá el programa de pequeñas y medianas microempresas que parece que ese ha sido el éxito del desarrollo acá en Chile sin embargo la experiencia que vamos obteniendo acá nos resulta muy interesante y desde luego pues vayan nuestras sinceras felicitaciones y ojalá pues algún momento tengamos la oportunidad de poder venir acá con más tiempo qué sé yo hacer una pasantía algo similar para conocer muy a fondo el proceso muy interesante de lo que es el desarrollo económico local aquí en Chile y concretamente en San Antonio bueno eso es cuanto podemos contarles hasta ahora desde las afueras de la Gobernación Provincial comentándoles sobre esta visita de estas cuatro delegaciones que llegaron hasta nuestra provincia para saber un poco más sobre el desarrollo productivo que se está realizando en este lugar y sobre más o menos el panorama de los negocios que se está realizando en este lugar lo dejamos hasta acá desde las afueras de la Gobernación Provincial de San Antonio adelante estudios y muy buenas tardes de las afueras de la Gobernación Provincial de San Antonio